saludos nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, ahora les voy a hablar precisamente del casco homenaje del español Carlos Senn Jr. para el Gran Premio España y bueno, como sabemos el madrileño ha mostrado su apoyo a todos los que pelearon en alguna ocasión y pelean actualmente contra el COVID-19 y bueno, hablemos de aquello, bueno bueno, aprovechando la llegada de su Gran Premio Local, el madrileño Carlos Senns Jr. decidió utilizar una de las oportunidades en las cuales la FIA ofrece a los corredores cambiar el diseño de sus cascos un casco que este año va a ser muy especial debido a su homenaje a las víctimas del coronavirus y su apoyo a todos los que siguen luchando contra esta enfermedad desconocida bueno, a diferencia de los cinco primeros grandes premios de la presente temporada el piloto madrileño de McLaren no va a llevar su habitual casco presentado en el reciente mes de febrero pero aprovechando que este fin de semana tendrá más repercusión al correr en su Gran Premio de Casa y bueno, Carlos Senn Jr. decidió precisamente cambiar el diseño de su casco para realizar un homenaje bueno, este mismo va a mantener los colores rojo y amarillo de la bandera española pero tendrá una presencia más notoria en el color negro aparte de eso, el casco va a aportar un lema creado por el propio madrileño que dice por vosotros en homenaje a todos los que están luchando o que incluso la enfermedad desconocida a coronavirus le arrebató la vida bueno, y este fue el mensaje que el piloto madrileño mandó a través de sus cuentas de redes sociales que dice así por vosotros los que ya no estáis por vosotros los que os estáis recuperando por vosotros los familiares que seguís adelante por vosotros los que veláis por nuestra salud por vosotros los que hoy esforzáis para mejorar esta situación este GP de casa corro por vosotros bueno, después de muchos grandes premios en los que el español tuvo bastante mala suerte en lo que al resultado final se refiere bueno, Carlos Senn Jr. llega a su carrera local con la necesidad de sumar los máximos puntos posibles ya que posee actualmente el décimo primer puesto en el mundial de pilotos lo cual no refleja la realidad y bueno las sensaciones que el piloto español de McLaren transmitió en estas primeras cinco carreras de la presente temporada y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me ha gustado